y obviamente con estas satisfacciones para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ya que el grupo de investigación GAUD de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Proyecto Curricular de Administración Ambiental, pues obtuvo importantes resultados dentro de esta misma convocatoria 890 de Min Ciencias, esto para la financiación de dos proyectos de investigación que obviamente van a tener un impacto muy positivo y de gran poder en nuestra Bogotá y por supuesto en el país. Pues a esta hora de la mañana hemos invitado a las docentes que hacen parte de este grupo de investigación, a la profesora Luisa González, a la profesora Naden Camelo y a la profesora Jennifer Gracia, quien es líder de uno de los grupos del grupo de investigación y también hemos invitado al profesor Carlos Yesid Rosso, coordinador del Proyecto Curricular de Administración Ambiental. A todos ellos les damos los muy, muy buenos días. Empezamos, yo creo que con la profesora Jennifer Gracia, coordinadora de este grupo de investigación. Profe, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos y pues primero que todo, felicitaciones, ¿no? Es muy importante este resultado que consigue el grupo de investigación y evidentemente la Universidad Distrital. Claro que sí, muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Bueno, pues muy entusiasmados hemos recibido esta grata noticia para nuestro proyecto curricular, para nuestra Facultad del Medio Ambiente y pues por supuesto para toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias por la invitación para que sea este... Creo que la profesora tiene problemas, sí. Sí, creo que tenemos problemas de señal con la profesora Jennifer. Bueno, mientras volvemos a estar con ella, saludo también a la profesora Luisa Fernanda González, quien está con nosotros también, por supuesto la profesora Nadenka, pero felicitaciones, profe Luisa Fernanda también, bienvenida a estos micrófonos. Y bueno, estábamos escuchando a la profe Jennifer, se nos cortó la conexión, pero decía, muy importante, felicitaciones evidentemente y importante también en el marco institucional para toda la universidad, ¿no? Claro que sí. En este momento el grupo GAUD de Administración Ambiental pues gana la convocatoria o gana la convocatoria 890 la participación de dos proyectos y pues eso es un logro muy importante y muy interesante obviamente para la universidad, para la facultad, para el proyecto curricular, para el grupo de investigación y pues para nosotras obviamente también personalmente. Le doy la palabra a la profe Jennifer, creo que ya está. La profe Jennifer es la líder del grupo de investigación. Profe Jennifer, estamos con la conexión ya mejor, ¿nos escucha? Creo que... Está conectando el audio hasta ahora, esperemos un momento un poco más, pero pues digamos saludándolos. Ah, bueno, ya parece, ah no, ya está la profesora Jennifer. Sí, qué pena, se fue la luz. Tranquila. Es chistoso, pero bueno, es lo que nos sucede en la virtualidad, lo siento mucho. Bien, sí, les estaba comentando que por supuesto pues les quería dar las gracias en nombre de todos nosotros por permitirnos este espacio de divulgación a nuestra comunidad académica frente a los resultados obtenidos. Muchas gracias. No, profe, mil gracias, mil gracias a ustedes. Continúo también saludando pues a quienes nos acompañan nuevamente aquí en la mesa de trabajo, también un especial saludo a la profesora Nadenka Melo que nos acompaña y también hace parte del grupo de investigación, este grupo de investigación que ha conseguido estos importantes resultados. Profe Nadenka, muy buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias por permitirnos acá comunicar ciertos estos resultados de la convocatoria que de alguna manera permiten dar cumplimiento a la misión de la Universidad Distrital y es la democratización del conocimiento, acercar ese conocimiento a los jóvenes y a las comunidades. Entonces ya más adelante tendremos oportunidad de contarles más en detalle del proyecto, pero estamos muy orgullosos de este logro y pues lo desempeñaremos pues en todo con lo mejor posible, siempre en beneficio pues de todo de la comunidad académica de la Universidad Distrital. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y finalmente también saludo al profesor Carlos Yesir Rosso, coordinador del proyecto curricular de administración ambiental, proyecto curricular o carrera, mejor para los que están por fuera de la universidad y digamos no conocen la tipología o los nombres como se le dan aquí a los programas académicos, pues son las carreras académicas. Profe, muy 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 buenos días, un gusto tenerlo, hace rato no estábamos con usted aquí en la emisora. Camilo, buenos días, sí señor, así es. Sonia, Carolina, buenos días. Es un placer nuevamente estar compartiendo estos espacios con ustedes. Y como dice la profesora Análica, gracias por estos espacios, por permitirnos estos micrófonos para mostrar los resultados que se vienen dando desde la academia y la investigación. Creo que esto es uno de los momentos más importantes que se vive dentro de la universidad porque es empezar a mostrar los resultados precisamente de esa academia reflejada en lo que es un proyecto de investigación que no es nada sencillo cuando competimos y digamos que estamos demostrando que podemos hacerlo muy bien y compitiendo con instituciones de mucho prestigio y con investigadores de mucho recorrido. Pero aquí está demostrado, tres docentes que lo pueden hacer maravillosamente y están sacando el nombre de la facultad, del proyecto curricular adelante. Creo que es lo que nos debemos nosotros como docentes, a eso es, a la proyección de nuestro ejercicio profesional, de nuestra misionalidad y felicitarlas porque es un esfuerzo de tiempo, de dedicación y sobre todo de un compromiso que ellas adquieren no solamente con la universidad sino con la sociedad. Gracias Camilo y Sonia por permitirnos estos espacios, Carolina igualmente. No, 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 este es el medio de la universidad, este es el espacio precisamente para destacar esos resultados, esas noticias positivas, profe Carlos y obviamente toda la gestión y ese objetivo misional que se cumple día a día en nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Gracias, profe Jennifer, muy importante, obviamente, el resultado de la convocatoria, este, digamos, resultado que, digamos, que trasciende no solamente en temas de financiación, sino también en temas de responsabilidad, en temas de posicionamiento del grupo de investigación en la universidad distrital, en el sector académico, en el sector investigativo científico de Colombia y cómo podemos entender entonces, para todos, pedagógicamente, ese plus que tiene el proyecto, ese marco, digamos, definitivo que tiene el proyecto y cómo se desarrolló finalmente para que fuera exitoso, evidentemente, y tuviera estos muy buenos resultados de trascendencia nacional. Bueno, sí, por supuesto, pues, es sin duda uno de los retos que tiene el grupo de investigación GAUD, es un grupo que se crea hace muchos años con el nacimiento propio del proyecto curricular, pero pues que con el traslegar de los años ha venido alcanzando pequeños logros y este, sin duda, pues, ha sido uno que nos ha llenado de motivación para seguir adelante con nuestros desafíos de recategorización. Los grupos de investigación en MinCiencias, como lo tiene establecido el ministerio, tienen unas categorías, ¿sí? Nosotros estamos actualmente en la categoría C y nuestra aspiración siempre es ir por más, ¿sí? Para ir por más hay que incomodarse, hay que trabajar duro, no es fácil, nada de lo que nos evoca en investigación será fácil y, pues, este fue un camino que decidimos emprender junto con otros investigadores. Bueno, el contexto de la convocatoria, para quienes de pronto no conocen mucho de este asunto, el contexto de la convocatoria se da en el sentido de que MinCiencias otorga unos recursos para fortalecer las instituciones de educación superior públicas en Colombia. En ese sentido, esta convocatoria fue para poder financiar las universidades como la nuestra en alianzas con diferentes universidades. Entonces, esto tenía muchos matices, no solamente la formulación de un proyecto, sino el buscar aliados fuera de nuestra institución para que pudieran ser nuestros co-equiperos. Y, bueno, el tema institucional y de firmas y demás es un tema desgastante administrativamente, pero que se tiene que dar para poder lograr estos resultados. En cuanto al proyecto, bueno, el proyecto con el que yo me presenté a la convocatoria de Conciencias es un proyecto que tiene que ver con una problemática ambiental que vivimos todos los seres humanos y es la acumulación de plásticos, de plásticos tóxicos, de plásticos que debemos buscar un reemplazo, de plásticos que tenemos que ir cortando, ¿verdad?, esas viejas costumbres que nos ha dejado la excesiva producción de plástico. Mi proyecto va encaminado hacia un desarrollo de un nuevo proceso productivo para generación de bioplásticos, utilizando como materias primas sustratos renovables, materias primas renovables. En este caso yo estoy trabajando con las aguas residuales que se tratan en la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre. Entonces, fíjese que es un proyecto que le apunta de lleno a la sustentabilidad. ¿Cuál es el reto? Bioplásticos se vienen produciendo desde el siglo XX. El reto es producir bioplásticos a un menor precio, a un precio que sea más competitivo, que podamos realmente competir con un precio en el mercado. Esto sin duda pues endureciendo las legislaciones restrictivas hacia plásticos tóxicos de un solo uso y cosas de estas. Pero sí, básicamente fue allí, la convocatoria de mi ciencia estuvo en total ocho focos. El proyecto que yo presenté se ubica en el foco 4, que se denomina Bioeconomía, Biotecnología y Medio Ambiente. Para darles unas estadísticas interesantes, se presentaron 72 proyectos en esta línea de la Bioeconomía, Biotecnología y Medio Ambiente, lo que nos da a pensar que en la academia se está pensando en el medio ambiente. Es el foco en el que más proyectos se presentan y eso es sumamente interesante. Por fortuna el mío fue elegido y el puesto en el que clasifiqué fue el puesto número 4. Pero dentro de las condiciones, la condición de calidad, el proyecto con el que nos presentamos fue el que mejor puntaje obtuvo. Eso es importante resaltarlo porque quiere decir que detrás de esto hay todo un equipo de investigadores sumamente profesionales, sumamente consagrados a esto y hay mucho esfuerzo y mucha dedicación, hay mucho trabajo los que nos metemos en estas convocatorias con MinCiencias. Lo único que estamos buscando es recursos para poder hacer ciencia, es dinero para poder hacer ciencia. Muchas veces tenemos miles de ideas investigativas, pero desafortunadamente no tenemos la plata, ¿sí? Y uno cuando es investigador sufre mucho por eso, por no tener plata. Por lo tanto, ganar unos buenos recursos es sin duda un motivo de felicidad muy grande para los que somos enamorados y apasionados de este asunto. Bueno, este proyecto muy interesante, felicitaciones realmente porque dice la profesora Jennifer que es un proyecto que viene de tiempo atrás, fue bien pensado, me imagino que muchos sacrificios y bueno, ahí están los frutos de estos sacrificios y de este trabajo abierto. Este proyecto, profesora Jennifer, es un proyecto en el que hacen también parte la profesora Ana Denke y la profesora Luisa Fernández. Es un mismo proyecto donde trabajan las tres, ¿es diferente? No, no, es diferente. O sea, lo genial, o sea, el motivo de orgullo del proyecto curricular y de la Facultad del Medio Ambiente es que son proyectos diferentes, son financiaciones y son dineros diferentes que le van a entrar a la universidad distrital para investigar. La profe Nade y la profe Luisa tienen también su proyecto y también es seleccionado y pues ellas les contarán los detalles de este hermoso proyecto también. Bueno, pues entonces empecemos con la profesora Ana Denke con los buenos días y hablemos de cuál es ese proyecto también interesante que pone a nuestra universidad pues en muy buena estima y también se visibiliza mucho más con ese trabajo tan largo que hacen. Gracias, Sonia. Sí, realmente yo quiero destacar aquí varias cosas también en nuestro proyecto y es un poco lo que decía Jennifer, nosotros como todos tuvimos un trabajo en equipo, fue una alianza fuerte entre grupos, digamos el grupo GAUD y el grupo Intercitec de la Facultad de Ciencia y Educación y también eso involucra una interacción entre las facultades. Entonces creo que esa parte es importante y destacar también el apoyo institucional, es decir, la universidad, el centro de investigaciones estuvo siempre de la mano trabajando con nosotros, entonces creo que esa sumatoria de factores nos llevan hoy a este éxito. Quiero también decir, para nosotros el proyecto curricular ha sido un camino, como mencionó Jennifer, en el cual se ha ido consolidando la investigación y nos permite hoy ser un proyecto de alta calidad y un proyecto de excelencia. En el caso nuestro, nuestro proyecto trata un tema diferente, se presentó a otro foco, el foco 6, en el cual queremos básicamente investigar esas relaciones, cómo es ese proceso de investigar en la diferencia de diversidad cultural, la relación entre enseñanza de las ciencias y vemos también cómo el componente ambiental es transversal. Entonces, nuestra apuesta es por una enseñanza de ciencias que tenga en cuenta ese contexto de diversidad cultural, que reconozca en nuestros estudiantes que tienen muchísima diversidad, cómo él puede de pronto aprender ciencias. En este caso, vamos a enfocarnos como en dos comunidades, pero es estudiar o mirar con lupa esas relaciones, cómo son ese establecimiento de categorías. Y una cosa importante que tiene también el proyecto es la posibilidad de vincular estudiantes. Nosotros, no solamente a través de algunas alianzas, pues vamos a tener estudiantes de administración ambiental trabajando en el proyecto. Entonces, eso también ayuda a la formación, ¿cierto?, de nuestros estudiantes, no solamente a través de los semilleros. Es decir, va a haber una dinámica bien interesante allí para estudiar como ese contacto y esa relación. Muchas veces, pues son otros factores. Hablamos de deserciones y de cuestiones que afectan a nuestros estudiantes, pero a veces el estudiante no aprende, no porque no sepa o no porque no sea capaz, sino porque ese conocimiento que nosotros tratamos de acercar, más en el caso de administración ambiental, que son la integración de ciencias administrativas y ambientales, a lo mejor el estudiante no logra comprender. Entonces, nosotros queremos en esta alianza con grupos y universidades, que de verdad es muy valioso, tratar de acercarnos y profundizar en esa parte. Entonces, nuestro proyecto va orientado hacia el reconocimiento y la diversidad cultural en la educación científica, buscando siempre un diálogo entre conocimientos y saberes. Entonces, y te dejaría también allí ese tema, es cómo de verdad vamos a lograr vincular, en el caso de nuestra administración ambiental, estudiantes de pregrado, que empiecen ese camino de investigación, que es tan duro, ¿no?, tan arduo. Entonces, creo que yo dejaría ahí, no sé si alguien, la profe Luisa, quiere complementar o alguna pregunta. Sí, a la profe Luisa, por favor, para que complemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Sí, es bien interesante y fue bien interesante porque la profe de Nadenka, como parte del grupo de investigación de Intercitec, que es un grupo reconocido a uno en la universidad, pues que es el mayor reconocimiento que se obtiene, invita al grupo GAUD, porque la profe es parte también del grupo de investigación GAUD, y además de eso, es docente del proyecto curricular de administración ambiental, me invita a ser parte de este proyecto y a buscar esa interacción de cómo podríamos nosotros, desde administración ambiental, involucrarnos, y la decisión que tomamos como grupo de investigación es que, claro, vamos a hacer el análisis ambiental, la caracterización ambiental de la zona de estudio, obviamente con apoyo y aporte de los estudiantes de administración ambiental, porque pues hay otras áreas del proyecto, ¿cierto?, desde la parte de ciencias, hay estudiantes de doctorado, hay estudiantes de maestría, pero en la parte ambiental vamos a involucrarnos con estudiantes de administración ambiental de pregrado, a hacer esa caracterización ambiental para buscar en esas áreas, esas oportunidades de formación, para también mostrarles a las personas de la región, esos espacios en donde a través de su propia realidad, pueden interactuar y desde los colegios formar a los niños en los problemas ambientales que allí se encuentran. Entonces fue muy interesante lograr todo ese componente y toda esa cadena de investigación que logramos, porque como lo decía la profe Nadenka, es varios grupos de investigación y además de eso somos tres universidades las que estamos trabajando en este proyecto. Entonces es muy grande y muy valioso el resultado que se obtuvo a través de este ejercicio. Muchas gracias. Profe Luisa Fernanda, importante hablar obviamente de ese trabajo, o sea, de esa multidisciplinariedad, de ese trabajo transversal que se hace dentro de la facultad, dentro de la universidad, pero también obviamente que involucra a otras instituciones de educación superior y también el enfoque. Tengo entendido que los estudios de caso es para comunidades rurales en Fosca y Fome, que digamos cómo se hace ese trabajo para articularnos todos, articular a otras universidades e ir ahí, ¿no? Donde realmente está la necesidad, digo yo, en términos académicos, en términos culturales, como decía la profe Nadenka, ¿cómo hacemos esa articulación? Porque es muy interesante, ¿no? No solamente es un diálogo académico, investigativo, científico, sino también cultural, social, económico de muchas poblaciones que entran y hacen parte de la academia y que reciben precisamente los frutos de una investigación tan clara como esta. Claro que sí. Pues aquí tenemos que engrandecer el nombre de la doctora Adela Morena, la líder del proyecto a través de la doctora Adela. Es una investigadora senior con toda una estructura formativa, personal, mental, espectacular. Y a través de ella y de los grupos de investigación, hablamos con la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y hablamos con el Colegio Mayor de Cuntinamarca, con las líderes de los grupos, y ya para, digamos, aterrizarlo a lo que estamos haciendo nosotros en la zona. Entonces, nosotros desde lo local, que pues la profe Nadenka me pueda hacer el favor de explicarlo más desde la propia ciencia, porque yo hablo desde mis ciencias ambientales, que es mi formación, y la profe desde las ciencias de la educación, que pues es su formación. Entonces, nosotros desde las ciencias ambientales queremos entender la problemática local para poder involucrar a los estudiantes, a los estudiantes de FOSCA y FOMED, ¿cómo lo vamos a hacer? Desde los colegios, ¿sí? Desde los colegios, porque es en ellos a los que queremos impactar. Entonces, desde los colegios de FOSCA y FOMED, que unos estudios de casos específicos, obviamente, vamos a, con todas estas problemáticas que vamos a identificar, en los colegios los vamos a empezar a formar en estas temáticas. Pero le doy la palabra a la profe Nadenka, a ver si yo me quedo corta en algún tema. No, gracias. Yo solamente complementaría, en efecto, dando reconocimiento a la líder, cierta investigadora emérita, a la doctora de la Molina, al grupo de trabajo de la Colegio Mayor de Cundinamarca y la Escuela Técnico Central, porque creo que realmente fue una experiencia bien interesante para trabajar. La apuesta nuestra, entonces, es a partir de ese, un poco como se dice, ahí me ayuda también, Luisa, Piensa, Global, Actual, Local, algo así se dice, pues algo parecido hacemos acá. Es decir, a partir de reconocer ese contexto y esa realidad de cada una de las comunidades, en este caso tenemos dos, pues por cuestiones de la propia investigación, pero entonces, a partir de eso, yo puedo también extrapolar y hacer aportes realmente a nivel, no solamente nacional, las políticas, las dinámicas, los currículos, y que lo ambiental se convierte en algo, como también mencionábamos, algo transversal. Es decir, de pronto, la idea también es formar ciudadanos, ¿cierto?, como también como institución, como universidad, formar ciudadanos que puedan atender esa problemática y esa dinámica desde su localidad, pero también luego a nivel del país. Entonces, creo que son relaciones bien interesantes y pues que esperamos aportarle lo que decimos a la comunidad y al país en general con esa perspectiva siempre de relación, realmente ya casi que no hay como entornos que sean solos, o sea, yo conmigo misma, ¿no? Entonces, por eso propendemos por un diálogo. Entonces, esa experiencia ha sido muy enriquecedora también. Profesor Carlos, con estas experiencias que nos narran, nos relatan nuestras tres profesoras, cuéntenos la importancia, la relevancia que tienen estos dos proyectos para la facultad y para la universidad. Bueno, mira, en ese orden de ideas, la relevancia que tiene es significativa, máxime que nosotros como administración ambiental nos encontramos en un proceso de reacreditación del programa. Y uno de los factores también que hacen parte de esta medición es la investigación, proyectos de investigación y sobre todo la articulación que se hace con otros grupos de investigación. Aquí estamos haciendo el ejercicio completo y práctico, que es empezar a demostrar que sí se pueden hacer alianzas estratégicas con otros grupos y con otras instituciones. Aterrizando lo que nos pide, en cierta forma, el ministerio y todo lo que tiene que ver con el orden investigativo, de demostrar que esas alianzas fructifican y que efectivamente demuestran que la investigación es transversal. Máximo que nosotros como administración ambiental, pues estamos formando estudiantes o profesionales para el día de mañana para que administren lo más escaso que existe en ese momento. ¿Y qué es? Son los recursos naturales. Y como bien lo dicen, con estos dos proyectos de investigación estamos involucrando comunidades, estamos involucrando a la sociedad y en la administración ambiental lo que nos debemos es eso, a un ejercicio social, un ejercicio con la sociedad que demanda de nuestra experticia y de nuestro conocimiento para poder llegar a la solución de problemas específicos. Cuando nosotros abordamos estos temas, pues lo reforzamos aún más con todos nuestros estudiantes cuando ellos realizan sus pasantías y sus prácticas empresariales. Y cuando vemos que es las entidades las que nos solicitan y demandan del ejercicio del administrador ambiental, nos dice que vamos por buen camino. Ese camino, pues es el que estamos construyendo, un camino que no es fácil sostener, pero con la competencia, con el conocimiento de este tipo de docentes como la profe Jennifer, la profe Nadén, la profe Luisa y todos los profesionales que acompañan el proyecto curricular, bien sean docentes de planta, de medio tiempo, de tiempo completo, de hora cátedra, que se vinculan en todos estos procesos, es que estamos mostrándole la línea y los ejes temáticos, no solamente a la facultad, sino a la universidad distrital, demostrando que esto es de un continuo crecimiento y sobre todo de fortalecer las líneas de investigación, líneas de investigación que requieren recursos, que requieren de esos insumos para poder seguir creciendo y para poder seguir investigando. Profe Carlos, en ese sentido me detengo un poquito y es que es muy importante, evidentemente, digamos que reacreditar, en este momento está en el proceso de reacreditación en el proyecto curricular, es muy importante seguir generando, digamos, esa confianza, digo yo, en el ministerio, cuando también se reúnen los pares académicos, porque hace parte también ese tipo de procesos de una reacreditación institucional macro que estamos buscando como universidad distrital, cuando vienen los pares académicos, el Consejo Nacional de Acreditación, bueno, toda la academia, digamos, que se reúne ahí y es muy importante generar esa confianza, digo yo, o ese respaldo institucional dentro del ministerio, dentro del Consejo Nacional de Acreditación, pero también dentro de la misma comunidad, ¿no? Yo creo que en sí las cinco facultades de nuestra universidad distrital, pues, generan grandísimas cosas y son de relevancia no solamente en Bogotá, sino nacional y mundialmente, pero en sí la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene cosas muy especiales, porque como bien decía el profesor Carlos, en este momento, con este proyecto curricular, los futuros profesionales administrarán lo más escaso, pero que siempre, digamos, tienen ese sentido, ese compromiso cuando vemos las ingenierías, sobre todo la ingeniería forestal y ambiental, o sea, que tienen cosas fantásticas y que finalmente el mundo va para allá, ¿no? Administrar lo escaso, pero también a resguardarlo como algo, pues, sagrado y que quizás no volveremos a tener nunca, o sea, eso es importante porque se genera esa confianza institucional y esa confianza en nosotros mismos, es decir, la Universidad Distrital y Bogotá tienen un gran respaldo y que la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales en sí, en este caso, el proyecto de administración ambiental. Exactamente, sí. Y esa confianza se construye con estos proyectos. Cuando se empiezan a ver los resultados y sobre todo en convocatorias que no son sencillas y como lo decía inicialmente, cuando se compiten con grandes investigadores, ahí es donde empezamos a demostrar la confianza en nuestros propios profesionales. Tengo la fortuna de estar al frente de esta coordinación y de estar acompañado de un equipo maravilloso de docentes y, por ejemplo, me acompañan hoy aquí tres maravillosos docentes y las tres pares académicas del Ministerio de Educación. Entonces, eso es, digamos, que un proceso de enriquecimiento hacia nuestros propios procesos internos y cómo de verdad llegamos a esa reacreditación del programa. ¿Por qué? Porque existe conocimiento, porque existe dedicación y sobre todo porque hay un compromiso de las partes en llevar a cabo estos procesos. También hay que decirlo, que el proyecto curricular de administración ambiental se vincula mucho con las ingenierías. Ahí está que la profesora Jennifer pues está haciendo su doctorado en ingeniería y ¿qué es lo que ella hace? aplicar unos procesos desde el punto de vista ingenieril a todos los temas de lo que tiene que ver con la administración y con el entorno ambiental. Es que esto no es algo suelto ni desligado. Todas las áreas, y ustedes mismos lo decían anteriormente, eso tiene que ser transdisciplinar y multidisciplinar. Y eso es uno de los ejes temáticos que estamos llevando a cabo desde el proyecto curricular. Aquí no puede darse una formación unidisciplinar, tiene que ser multidisciplinar. Y esa multidisciplinariedad es lo que nos lleva a que obtengamos estos resultados. Por eso el gran orgullo de los estudiantes y cuando ustedes ven, por ejemplo, las graduaciones administradores ambientales, pues esos chicos terminan felices, terminan hasta tristes por dejar las aulas de la universidad. Y es así que ellos nuevamente retornan. Y aquí nosotros tenemos un compromiso y es seguir creciendo de la mano con ellos, seguir fortaleciendo nuestros propios procesos y sobre todo respondiendo a las mismas necesidades que ellos nos están manifestando y nos están exponiendo con el camino y el trasegar que ellos hacen en su mundo laboral. En esos procesos de reacreditación, cuando uno empieza a mirar cuál es el aspecto y el factor a mirar y a medir, sobre todo con el tema de la parte de cómo se comporta afuera al estudiante, al egresado, pues obtenemos resultados maravillosos. O sea, no es complicado convocarlos. Es una de las grandes ventajas que tenemos porque cuando lo convocamos, llegan, llegan y nos expresan, nos manifiestan. Y más, no los necesitamos tanto invitar, sino ellos también se acercan y nos exponen cuáles son sus propias necesidades y qué es lo que ellos necesitan. Y estamos llamados a eso, a responder. Y eso tiene que ver con los procesos que llevamos a cabo en el tema de reacreditación. La profesora Jennifer quería decir algo al respecto. Pues sí. Yo soy administradora ambiental de la Universidad Distrital. Yo soy hija de este proyecto curricular. Yo fui estudiante de Nadenca. Yo fui estudiante de Carlos. Y el cuerpo docente de planta de la universidad y varios de cátedra que llevo profundamente en mi corazón. Y sé que muchos de nuestros estudiantes nos están escuchando. Y bueno, yo creo que esto es un motivo para que ve inspiración, ¿verdad? O sea, los administradores ambientales somos profesionales muy bien formados. Y pues muestra ello es que podemos lograr cosas grandes. Ganarse un proyecto de una financiación de 550 millones de pesos no es algo pequeño. Es un logro muy grande, por supuesto, de las calidades y de la formación. Y yo no me he formado en ningún otro lado que en mi universidad. Soy egresada de la maestría en desarrollo sustentable y gestión ambiental de mi facultad. Un proyecto que fue también naciente. Fui la primera cohorte de esa maestría. Y actualmente me formo en el Doctorado de Ingeniería de la universidad. Eso como para resaltar que yo he creído siempre en el proyecto educativo de la universidad distrital. Siempre. Y hoy como docente creo mucho más en que es mucho lo que hay por construir, mejorar y aportar. El poder darle esto a mi universidad, el poder darle esto a mi proyecto curricular, al cual le debo todo, pues para mí es un motivo de gran felicidad. El día que salieron los resultados, yo brincaba. Y yo les decía, profe, nada, lo logramos. No lo puedo creer. Eso no lo puedo creer de muchos esfuerzos porque para que tengas un sí, has tenido atrás muchos no. ¿Sí? O sea, yo me había presentado a la 8.32 y hubo la frustración porque tú trabajas igual de fuerte para ganarte el sí o para que te digan no. Entonces, eso es un motivo de orgullo y creo que estamos muy comprometidos, los profesores, en formar administradores ambientales que sean competentes para responder a los desafíos del siglo XXI. Hacia un siglo XXI que a gritos, a gritos necesita profesionales que trabajen por la sustentabilidad. Y fíjense que el indicador, ¿no? El mayor número de proyectos se generan en medio ambiente. O sea, que el medio ambiente está moviendo. Y en medio ambiente es algo transversal, por eso se puede trabajar con ingeniería, por eso se puede trabajar con educación, por eso se puede trabajar con tecnología. Entonces, nada, resaltar eso. Somos un proyecto en crecimiento, un proyecto curricular que los que lo conocemos desde sus orígenes somos fieles testigos de su evolución. Y esto es un momento que, pues, para todos es feliz. Y se nos vienen tres años de trabajo muy fuerte, de mucha responsabilidad, porque así mismo, pues, ganar los recursos es administrarlos y responder ante el ministerio. Pero bueno, en eso nos metimos y saldremos adelante como siempre. Además, que dos proyectos muy interesantes que van a ayudar el día a día de las personas. Ese proyecto suyo, profesora Jennifer, quisiera que ahondáramos un poco más. ¿Cómo es ese proceso? Porque usted hablaba que es un proceso productivo para la generación de bioplástico, pero a través de esas aguas que se han usado, me imagino, pues, en las casas, que se han usado también en las industrias, en el sector minero. ¿Cómo es el proyecto en sí para que entendamos un poco más esto que yo creo que va a ayudar mucho al medio ambiente y a la calidad de vida de las personas? Dios quiera que así sea. Bueno, el proyecto es un proyecto, se puede decir en Colombia, virgen. Es decir, es un proyecto en lo cual no se ha explorado nunca antes. Por eso está en el marco de una tesis doctoral de nuestra universidad, que es la tesis que yo desarrollo como estudiante del doctorado en ingeniería. Alrededor del mundo se han generado cientos de soluciones de alternativas sostenibles para producir plástico que no sean derivados del petróleo. Y seguramente que todos ustedes han escuchado que el plástico de la unión de yuca, que el plástico de la palma, de no sé qué. Bien, en este caso, nosotros nos estamos metiendo a un tema mucho más complejo, que es cuando se generan aguas residuales, en este caso en un municipio, en este caso municipales de Bogotá, discúlpenme, de una ciudad, esas aguas, ¿qué? ¿Qué valor le estamos dando a eso? La profena de Enca, que también sabe mucho de biotecnología, sabrá que uno de los problemas es que nos está haciendo valorización de los residuos. Simplemente se están desechando y ya. Y ahí hay mucho potencial de energía. Entonces, en el marco de las biorefinerías, en un proceso intermedio, se podrían llegar a generar bioplásticos. En países como Alemania, en Tailandia, y en otras latitudes, esto ya es una realidad. O sea, ya a través de las aguas residuales se pueden aislar bacterias que favorecen el crecimiento de los plásticos biodegradables y sostenibles. En el caso de Colombia, nunca se ha explorado. En el caso de Colombia, bueno, pues nuestras limitantes de recursos, de muchas cosas, de tecnología, pues hace que nosotros estemos un paso atrás de estos otros contextos internacionales. ¿Cuál es la idea? Que a través de esto se abra la puerta, se abra la posibilidad de que, primero, las aguas residuales no se desechen sin ningún valor, que se les empiece a generar un valor agregado. Segundo, pues que se genere biotecnología, justamente, o sea, procesos de base sostenible, base biológica para producir plásticos. Y tercero, pues a futuro, por supuesto, el ir escalonando ese reemplazo de los plásticos petrodependientes, tóxicos, que nos tienen en esta situación planetaria por unos plásticos renovables, sostenibles. Pero como les mencionaba, el desafío es reducir costos. ¿Cómo reducimos costos? Y de ahí entonces viene el plus del proyecto que me lo reservaré para cuando les esté contando por estos medios los resultados de investigación. El plus del proyecto viene en el tema de la reducción de costos. Y bueno, ahí sale la administradora que soy. Profesora Jennifer, ¿cómo será esa participación de los estudiantes en su proyecto? Muy bien, gracias. Se me ha olvidado mencionar eso. Al igual que el proyecto de la profe Nadia y la profe Luisa, pues estamos participando con diferentes instituciones. En mi caso, nosotros nos aliamos con la Universidad Nacional de Colombia. Ellos tienen el Instituto Nacional de Biotecnología. Ya han desarrollado más tecnología, por lo tanto es un aliado estratégico en nuestro proyecto. También está el Instituto Tecnológico Central de la Salle. Está la Universidad de Cundinamarca, porque son las condiciones que nos dio la postulación. Universidades públicas acreditadas, acá estamos. Universidades públicas no acreditadas y institutos de tecnología públicos. Entonces, ellos son nuestros aliados. En todas las universidades involucramos estudiantes. Y esto es maravilloso, ¿por qué? A través de este proyecto o de estos proyectos de investigación, los estudiantes se van a graduar. Los estudiantes van a generar un proceso de trabajo de grado al margen de estos proyectos, pero no solo eso, les van a pagar. Les van a pagar. Que para un estudiante de universidad pública, eso es... Yo soy hija de esta universidad, yo sé las necesidades que tenemos. Entonces, pues, genial, para nosotros es gratificante. En el caso de mi proyecto, vinculo a un estudiante de maestría, de mi maestría, la maestría de desarrollo sustentable y gestión ambiental, y vinculo a un estudiante de pregrado de ingeniería de sistemas porque por la universidad distrital participamos dos grupos de investigación. El grupo Gira, que dirígeme, que es director, mi director, valga la redundancia, de tesis, el doctor Carlos Enrique Montenegro. El doctor Carlos Montenegro es el líder de Gira, Gira es un grupo a uno, también es uno de los grupos de mayor producción de la universidad, y por el grupo GIA, estoy acá, su servidora, entonces tenemos dos grupos de la distrital participando en este proyecto, y eso es maravilloso también, porque en los indicadores de MinCiencias se mide todo eso, cuánta cooperación hay con otras instituciones, cuánta colaboración hay interna con otros grupos de investigación, cómo se colaboran entre los investigadores, todo esto es apuntándole a generar una mejor universidad, a construir universidad. Y la misma pregunta va dirigida para la profesora Nadenka, cuéntenos cómo es esa participación de los estudiantes en el proyecto que usted adelanta con la profesora Luisa. Gracias, realmente aquí pues nosotros tenemos directamente estudiantes vinculados a través del semillero envío que yo acompaño, digamos, tenemos un estudiante también tendríamos que trabajar con otros para que obtengan su título como dice Jennifer, porque nos implica una caracterización ambiental de las localidades que es compleja, aparte pues de toda la parte que les conté de relaciones entre conocimientos que para nosotros se convierte en un reto a nivel macro del proyecto entonces también se vinculan estudiantes doctorales nosotros creo que si no vinculamos de maestría sino del doctorado del doctorado interinstitucional en educación y de administración ambiental entonces creo que eso es importante por el andamiaje que se da y la formación que tú les vas dando a los estudiantes y les abres la perspectiva también como se cuentan con unos recursos realmente investigar sin recursos es muy complicado es muy complicado por eso lo bondadoso de este proyecto y yo creo que nos representa de pronto como unas palabras también que quería decir no sé para también como ir cerrando la intervención son retos y oportunidades o sea nosotros lo vemos como retos y oportunidades no solamente desde la investigación la parte institucional que por supuesto reconocemos el apoyo y lo sacaremos adelante sino también retos y oportunidades desde el punto de vista ambiental porque precisamente toda esta misma situación de pandemia en la que estamos surge o viene también porque se han roto unas dinámicas ambientales ¿cierto? independientemente sin meternos que si el murciélago el pangolín o lo que sea pero realmente se han roto unas dinámicas ambientales en las que el efecto antrópico es decir nosotros hemos impactado el planeta entonces es el momento es el momento de cambiar de adaptar incluso también en la parte de formación que es la que nosotros hacemos en la universidad formar e impactar ese currículo nosotros tenemos como te decía la integración de la parte ambiental y la parte administrativa de nuestros estudiantes tienen la formación es decir nuestros estudiantes van a apoyar el proyecto de Jennifer que es un proyecto desde la disciplina en la biotecnología cultive microorganismos ella habla conmigo mucho porque pues mi formación es en microbiología entonces yo también le entiendo mucho todo lo que pasa nuestros estudiantes van a apoyar esa parte disciplinar de la formación del proyecto de ella y con nosotros van a tener también una dimensión y una connotación en la dimensión podría ser de educación ambiental entonces es la riqueza de la formación de la administración ambiental y que vuelvo de pronto y como empecé y es un proyecto de excelencia cierto entonces excelencia en estudiantes en profesores en todo lo que rige la academia entonces eso es lo que queremos ofrecer esas relaciones y esa experiencia y expertise entonces la vinculación también nuestra va con estudiantes de pregrado y en el caso de la universidad con estudiantes del doctorado interinstitucional en educación profesora Luisa Fernanda en ese sentido y quiero también digamos unirme a la pregunta que le hizo Sonia a la profe Jennifer y es digamos esas expectativas que se tienen también porque como lo hemos visto los dos proyectos obviamente son fantásticos reúnen un trabajo multidisciplinar transversal también pero en este caso en el proyecto se van digamos que abordar esos digamos esos medios interdisciplinarios digo yo pero está ahí lo educativo lo social lo ambiental que conforma digamos una una cosa muy poderosa digo yo cuáles son esas perspectivas esos retos esos objetivos que tienen también porque se va a trabajar como hemos dicho en la universidad al interior con otras instituciones de educación superior y lo más importante digo yo de esto es que se va a trabajar ahí intrínsecamente en las instituciones educativas con jóvenes que son digamos también ese gran caldo de cultivo que tenemos ese gran escenario a trabajo futuro cuáles son esas perspectivas para ir conociendo también cuál será ese proyecto a futuro y mediano plazo muchas gracias pues digamos que la primera perspectiva se cumple en el sentido en que la profesora Nadenka y yo nos graduamos de nuestros doctorados el año pasado después de unos procesos formativos fuertes con también muchos retos porque nosotras digamos la profe Nadenka tuvo en su momento un año sabático y yo hice mi pasantía de investigación un año pero de resto todo el tiempo estuvimos trabajando en la universidad con nuestra docencia con los ejercicios de investigación con los retos mismos que nos establece el día a día en nuestro trabajo ¿verdad? entonces las dos nos graduamos el año pasado a final de año y pues la primera expectativa era cómo vamos a hacer nosotros realidad el hecho de estarnos formando en un proceso doctoral y cómo se lo vamos a entregar a nuestros estudiantes y pues a nosotros mismos a nuestras familias porque también uno lo hace como retos personales ¿verdad? y empezamos a trabajar con pues la profe Nade venía trabajando obviamente con la doctora Adela durante todo su proceso porque fue su directora e insisto la profe Nade me involucra en este ejercicio presentamos el proyecto y pues en este momento tenemos los resultados y el primer resultado de esa expectativa que era tener la oportunidad del reto de trabajar en esto ¿verdad? entonces esa primera expectativa está las segundas ya vienen entonces en empezar a organizar estos cronogramas de trabajo para en época de pandemia hacer un trabajo con comunidad ¿no? vamos a tener que ir a FOSCA y FOMEC vamos a tener que interactuar con comunidad entonces este es otro de los retos que se nos está presentando y obviamente cuidar a nuestros estudiantes que en el caso nuestro y específicamente el mío y la función que yo tengo dentro del proyecto es el trabajo con los estudiantes de administración ambiental en esa caracterización ambiental que para hacerla definitivamente se requiere interacción con comunidad entonces ese es el otro punto ya estamos hablando de cómo se va a estructurar esos anteproyectos para darle la oportunidad y para cuadrar y organizar esos tiempos de trabajo que van a tener los muchachos pero además de eso hay una niña que está ya directamente relacionada al proyecto con nombre que ya en conciencia va a estar trabajando con nosotros dentro del proyecto y como decía la profe Jennifer con unos recursos económicos que para ella pues son importantes ¿verdad? entonces creo que tenemos mucha proyección a los tres años pues vienen muchas muchos retos no sabemos cómo se van a ir se van a seguir dando las cosas pero las expectativas están dadas y te lo insisto en el trabajo en mi caso específico con estudiantes y además de eso poder hacer publicaciones tenemos que escribir un libro dentro de dentro de las propuestas que tenemos nosotros establecidas entonces hay hay muchísimas muchísimas cosas detrás de todo esto Camilo claro claro ahí digamos que los resultados se estipulan pero van saliendo también en el camino ¿no? y no solamente son digamos estos resultados investigativos que a veces guardamos sino que que se ponen se pueden exponer digo yo un claro ejemplo son por lo menos los libros o los artículos que salen en las revistas o los libros publicados por publicaciones editorial UD que hacen parte de las grandes ferias por ejemplo en la Filbo siempre se presentan esos grandes proyectos de investigación y ya no nos quedamos nosotros sino que son para el mundo ¿no? y eso yo creo que es lo importante en la academia en la investigación obviamente en la representatividad que tiene que tener la universidad distrital como una de las mejores de Colombia y profe Carlos ya para ir cerrando y agradeciéndoles obviamente este espacio que se espera también insisto con las perspectivas con esos retos estamos hacia futuro porque allá tenemos que apuntar siempre profe Carlos que esperamos obviamente con el proceso de recreditación con estos dos proyectos que salen de administración ambiental que salen de nuestra facultad de medio ambiente y recursos naturales y que esperamos también porque como lo dijo la profe Jennifer y yo creo que lo ha dicho la profe Nadén que la profe Luisa Fernanda esto finalmente es un ejemplo ¿no? para los estudiantes que hacen ese proceso formativo desde el pregrado y terminan en los doctorados en la universidad distrital y que siguen vinculados de alma corazón y vida ¿no? a nuestra universidad y sacan resultados fantásticos ¿qué esperamos también de ellos de esos futuros docentes de esos futuros administradores de esos futuros egresados de nuestra universidad distrital? Bueno lo que esperamos es lo que siempre hemos querido llegar a hacer y es lo que como no deben mirar digamoslo así administración ambiental tiene que ser ese proyecto curricular que se convierte en la mano derecha de muchas de las entidades del distrito hablo por ejemplo la Secretaría Distrital y Ambiente hablo de las alcaldías locales ¿por qué? porque tenemos una injerencia enormemente sobre todo en los planes que se estructuran en cada una de las entidades y las alcaldías entonces con todo esto lo que esperamos es eso una mayor participación y que las entidades públicas sigan abriendo las puertas a nuestros estudiantes para que hagan sus pasantías y hagan las prácticas ¿por qué? porque cuando hay resultados de investigación lo que se está indicando es que nuestro proceso de formación es exitoso y si hay éxito en el proceso formativo se refleja en un trabajo real que es la investigación la investigación aplicada entonces aquí es ese futuro ideal esperado que es encontrar alianzas estratégicas con nuestras propias organizaciones hermanas digámoslo así del distrito pero también empezar a mirar y abordar las problemáticas que tiene no solamente el distrito capital sino aquello que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo que es Bogotá Región y que Bogotá Región pues viene creciendo muchísimo más entonces ese es el compromiso y hacia allá es donde nosotros tenemos que seguir creciendo y buscando esas oportunidades de nuestros egresados y poder también decirle a aquellos estudiantes que no tienen definido qué es lo que ellos piensan para su futuro que hay un proyecto curricular que tiene las puertas abiertas que tiene unas competencias y unas habilidades que les pueden ayudar y facilitar en ese proceso profesional y formativo que ellos requieren hacia allá es donde debe estar este proyecto y sobre todo seguir formando y seguir creciendo en procesos misionales como es la investigación y la docencia sin olvidar también que hay un proceso emisional que es la extensión y la proyección social y aquí está demostrado cómo llegamos hacia comunidades con unas necesidades con unas vulnerabilidades pero esa es la verdadera razón de la proyección social claro profe muy importante y siempre yo creo que lo hemos destacado aquí en este en este espacio de la emisora y en diferentes escenarios académicos si se tomaran a veces las decisiones en políticas públicas con base en los resultados académicos investigativos en la formación que ofrece la universidad y tal seguramente teríamos una por lo menos una ciudad diferente o por lo menos estaríamos mirando hacia otros ejes profe Carlos muchísimas muchísimas gracias y felicitaciones porque también en la coordinación de este proyecto curricular salen este tipo de dinámicas salen este tipo de resultados y también deseándole muchos éxitos en el futuro para esa renovación que estamos esperando evidentemente próximamente a mí la usted muchas gracias a Sonia y a Carolina por este espacio muy gentil y un feliz día muchísimas gracias el profesor Carlos Yesir Rosso coordinador del proyecto curricular de administración ambiental también despedimos hasta ahora la profesora Luisa Fernanda González muchas gracias profe Luisa y muchos éxitos y felicitaciones con este proyecto estamos ya planillados estamos ya planillados para seguir conversando de los resultados y el ejercicio obviamente que se viene de aquí para adelante claro que sí Camilo gracias Camilo gracias Sonia gracias Judy por darnos la oportunidad dentro de nuestra universidad de hablar un poquito de los retos que nos imponemos nosotros mismos pero que también nos permite hacerlo la U porque también hubo una serie de apoyos de parte del centro de investigación obviamente también que es importante resaltarlos y bueno aquí seguimos para poder seguir conversando claro que sí muchísimas gracias profe Nadenka felicitaciones también un abrazo especial hace rato no nos vemos yo me acuerdo que yo molestaba en algunos momentos a la profe Nadenka y a la facultad cuando estamos en acreditación en extensión en muchas cosas y hace rato no nos vemos pero bueno un abrazo a la distancia profe gracias Camilo Sonia y Judith de verdad para mí es muy gratificante pues contar estas buenas noticias y estamos seguros que nos vamos a seguir hablando exacto o sea no nos perdamos como decimos no nos perdamos y pues vamos a seguir hablando de todas estas cosas que son bondadosas para todos para nosotros como investigadores para la universidad entonces nada también hacerle propuestas al país de nuevas cosas que nos den otras dinámicas y otras aproximaciones entonces pues seguimos ahora desde Bosa bueno pues ahora en la virtualidad pero acuérdate que nosotros estamos ahora en Bosa por allá te esperamos también en un futuro entonces un abrazo a todos muchas gracias un abrazo profe Nadenke y profe Jennifer mil 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 gracias por esa gestión por ese liderazgo por obviamente mostrarnos este camino tan importante que está recorriendo el grupo de investigación que están recorriendo digamos los otros grupos que hacen parte los estudiantes toda la comunidad universitaria pues que hace parte de esto y que se siente de cierta manera orgullosa en este momento por ello y también profe por regalarme esas buenas noticias que son las que siempre tratamos de resaltar aquí en los micrófonos de la UD Stereo y son las que se merecen las primeras páginas y las portadas no solamente de la UD sino de varios medios nacionales e internacionales porque la universidad distrital tiene más cosas positivas que negativas que a veces son las que más se resaltan en otros escenarios bueno muchas gracias a ti Camilo a Carolina a Sonia por habernos prestado los micrófonos de esta emisora que también llevamos en el corazón la emisora de nuestra universidad por supuesto lo bueno siempre hay que resaltarlo lo bueno siempre hay que comunicarlo los medios de comunicación deben ser eso ¿no? y esa es la misión de la UD mostrar y resaltar todo lo que alrededor de la academia CEDAM nos sentimos muy gratos con todos ustedes por habernos abierto este espacio y bueno nos seguiremos viendo como dice la profe Nadel habrá muchas cosas que irles contando de nuestros resultados investigativos por supuesto claro que sí profe aquí siempre el espacio abierto y bienvenida siempre cuando lo dispongan cuando lo deseen porque esta es nuestra misión esta es nuestra misión en la emisora de la universidad distrital muchísimas gracias a todas muchísimas gracias al profesor Carlos y bueno con esta muy buena noticia con esta gran gestión que sale de nuestra universidad distrital de nuestra facultad de medio ambiente y recursos naturales de nuestro proyecto curricular de administración ambiental nos vamos a este corte musical nueve de la mañana dos minutos y ya volvemos con más información aquí en la revista de la mañana no se despeguen no se despeguen nos estábamos ¡Suscríbete al canal! 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 Por más de que haya cuarentena, por más de que se impongan las restricciones, sí se van a presentar marchas y movilizaciones el día de mañana. Como es tradicional, los primeros de mayo. 9 de la mañana, 12 minutos y a esta hora vamos a continuar con Noticias de Bogotá. Vamos a hablar sobre dos temas que son de interés para todas las personas, para los ciudadanos, para los bogotanos. Y se trata de, el primer tema es el Visor de Población, es una plataforma que presenta la Secretaría de Planeación para que conozcamos nuestra localidad, nuestras supesetas, también conozcamos nuestro entorno y nuestros barrios. Y también hablaremos de la encuesta multipropósito que se va a empezar a hacer, ya se está realizando, ya nos dirá también nuestro invitado cómo va a ser el proceso de la encuesta multipropósito que se está realizando en Bogotá y también en Cundinamarca. Está para este diálogo con nosotros Antonio Avendaño, él es el Subsecretario de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Planeación, a quien los saludamos con los muy buenos días. Bienvenido a Revista de la Mañana. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes. Mucho gusto, Antonio Avendaño, Subsecretario de Información y Estudios Estratégicos de Planeación Distrital. Muchas gracias, señora Avendaño. Y bueno, empecemos primero con el visor de población. Ustedes lanzaron esta plataforma. ¿Cómo es ese proceso de interacción? ¿En qué consiste? Sí, muchas gracias, en primer lugar, por la invitación y por poder publicitar y comentarle a toda la ciudadanía que nos escucha sobre este visor. Este visor, ¿qué tiene? Tiene las proyecciones de población con base en el Censo de Población y Vivienda del 2018 para UPZ hasta el año 2024, para localidad y total Bogotá hasta el año 2035, y tiene también las retroproyecciones, o sea, hacia atrás para las localidades a 2005. ¿Para qué se hace esto? Para ajustar la serie temporal de población, o sea, cuánto fuimos cambiando en número de habitantes cada año, pero ya ajustado con una misma base que es el Censo del 2018, porque obviamente lo que proyectó el Censo de 2005 para Bogotá entre 2005 y 2018 cambia y hay que ajustarlo con esa nueva realidad demográfica que nos confirma el Censo de 2018. ¿Qué nos confirma? Menores tasas de natalidad, envejecimiento de la población, menores tamaños del hogar, y son hechos demográficos que confirman la transición demográfica que se viene dando en la ciudad. Este visor, además, está en la página web de la Secretaría de Ciudad de Planación y fue realizado para ofrecerle al ciudadano y a cualquier persona que lo quiera consultar, la información de forma gráfica que pueda ver la población de su localidad, de su UPZ, y también descargar el Excel, descargar el Excel, la tablita de Excel, para que vea el dato absoluto ahí. Y eso, obviamente, producto del trabajo de un convenio interadministrativo con el DANE, la Autoridad Estadística, que es la autoridad en las cifras de población, donde obviamente la SDP dimos... Dimos...